Voy a comenzar con la charla de hoy y lo primero que voy a hacer es presentarme. Me llamo Andrés Chazarra y yo soy aquí un recién llegado en el Club Alpino. Me apunté hace un par de años, me hice socio hace un par de años, pero la verdad es que he estado muy poco activo desde que entré. Y ha sido más bien ahora con estas charlas de confinamiento que ha montado el área de bienvenida, ha sido cuando he empezado a participar un poco más, así que no me ha venido mal. Sí, soy montañero desde hace muchos años, aficionado y también soy meteorólogo. Trabajo en la Agencia Estatal de Meteorología también hace muchos años. Trabajo en climatología. Mi especialidad son el uso del sistema de información geográfica, sobre todo para hacer mapas climáticos. Y luego además participo desde hace unos años en el equipo de nieve de la Agencia Estatal de Meteorología en la Sierra de Guadarrama. Y desde hace dos temporadas soy el coordinador de este equipo. Este equipo de nieve, bueno, ahora lo comentaré en la presentación, pues nos encargamos de tomar las medidas nivológicas aquí en la Sierra de Guadarrama necesarias para sacarlos, para poder emitir los boletines nivológicos y de peligro de aludes. Entonces, bueno, esta charla voy a intentar que sea, no voy a meter en detalles muy técnicos, voy a intentar que sea divulgativa y voy a contar básicamente lo que hacemos y, bueno, la experiencia que tenemos, ¿no? En estos años que llevamos funcionando aquí en la Sierra de Guadarrama, ¿no? Ya que el Club Alpino Madrileño, pues, como su nombre indica, está ubicado en Madrid, pues todos conocemos bastante bien esta sierra y yo creo que, bueno, que es interesante para todos conocer estas cosas, ¿no? Bueno, tengo una presentación preparada aquí de unos de treinta y pico diapositivas y yo calculo que me dará como para tres cuartos de hora, más o menos. Voy a empezar aquí con una, bueno, hablar de cosas generales de nieve en la Sierra de Guadarrama, porque, bueno, lo primero que uno se pregunta cuando se habla de aludes y avalanchas, pues es muy típico conocer grandes avalanchas en los Alpes, en los Pirineos, en el Himalaya, pero aquí en la Sierra de Guadarrama parece que no son montañas muy grandes, ¿no? Ni con mucha nieve para que haya grandes avalanchas, ¿no? Entonces, primero vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en la Sierra, ¿no? Y, bueno, para empezar la presentación se prepara una diapositiva que me la ha pasado mi compañero Toño Fernández Cañada y es una diapositiva en la que viene aquí el espesor de la nieve, centímetros, en el puerto de Navacerrada a lo largo de esta temporada, ¿no? Esta temporada que está ahora acabando, que ha sido una temporada, pues, muy triste en cuanto a nieve, ¿no? Si os fijáis por aquí, por la izquierda, se ven las primeras nevadas, aquí abajo está la fecha, hubo nevadas a principio de temporada bastante pronto, en otoño, y aquí está el espesor de la nieve en el puerto de Navacerrada, son estas barras azules que vemos en vertical y luego hay una línea continua en color moradillo que es el espesor medio que suele haber en cada época, ¿no? Entonces vemos que empezó bien la temporada con algunas nevadas tempranas, pero luego se paró, final del otoño dejó de nevar, hubo luego una nevada bastante baja a final de enero, que se acumularon por más de 60 centímetros de nieve en el puerto, pero luego entró rápidamente el anticiclón con temperaturas altas y se fue la nieve pronto, y bueno, las últimas nevadas que van por aquí, pues, han sido ya en el confinamiento, ¿no? Algunas nevadas que ha habido, que ya a la altura del puerto de Navacerrada, pues, no han dejado mucha nieve, ¿no? Pero vemos que este año, desde luego, ha sido muy pobre en cuanto a nieve. ¿Son todos los años así? Pues, la verdad es que hay mucha variabilidad de un año a otro. Aquí, este otro gráfico que os he preparado, que me lo ha pasado también, Toño, es un gráfico en el que la barra que viene aquí en azul es el espesor máximo de nieve registrado en la estación del puerto de Navacerrada, que, como sabéis, está ahí en la zona de los Cogorros, a 1.800, casi 1.900 metros. Entonces, hay una barra azul para cada temporada de nieve, empezando en la temporada 1981-1982. No está actualizado, faltan las dos últimas, la última que está representada en la de hace dos inviertos, ¿no? Esta de la derecha es de 2017-2018. Entonces, vemos que varía mucho de unos años a otros. Este último año representado, el de hace dos temporadas, hubo bastante nieve. Vemos que se llegaron a registrar más de, hubo más de 120, hubo 120 centímetros de nieve en el puerto, ¿no? A 1.800 metros. Y si vamos para atrás, vemos que hay años con más de un metro de nieve, aquí hay, bueno, no son raros, y junto con años en los que el espesor es muy pequeño, ¿no? Y apenas 30 o 40 centímetros, ya digo, en el puerto, ¿no? En zonas más altas, por supuesto, hay mucha más nieve. Y llama aquí especialmente la atención una temporada, que seguramente muchos recordaréis, ¿no? El invierno del 95-96, en que hubo unas nevadas muy fuertes, se acumularon más de dos metros de nieve, 130 centímetros hubo en el puerto de la Aterrada, ¿no? O sea que, pero si os fijáis en la temporada anterior, pues el espesor máximo fue de tan solo 20 centímetros, ¿no? Es un cambio tremendo, ¿no? Entonces vemos que hay una variabilidad muy grande. Entonces hay años donde apenas hay nieve, o es muy poquita, y otros años, pues, con más nieve. Bueno, aquí os he puesto un par de fotos de estas nevadas que os comentaba del año 96. Estas las veréis por internet, hay un montón de fotografías muy populares. Y, bueno, aquí veis a la izquierda la fuente de los geólogos, como estaba, ¿no? Que es bastante alta, pues veis donde llega la nieve. O aquí en esta otra foto de la derecha, la venta arias, pues con nieve, pues hacía casco porro, ¿no? Con coches tapados. Y, bueno, por ahí podéis ver en internet más fotos de gente esquiando por encima de techos de coches enterrados, etcétera. Bueno, esto que os he contado es a la altura del puerto de Nava Cerrada, ¿no? Donde tenemos observatorio de nieve, podemos hacer un seguimiento. Luego en zonas más altas, pues nieva más. Son más frías y además suele precipitar más. Suele haber más precipitación de nieve. Y luego además el viento transporta la nieve, ¿no? En zonas altas que son la de vientos fuertes. Pues es muy típico que el viento se lleve de las laderas de abarlovento a la nieve y de la de posicia sotavento. Que se formen cornisas, como os la veis aquí. Esto es de hace dos temporadas también. En la zona de Peñalara, que veis aquí las cornisas típicas que se forman. Y luego aquí debajo, zona con bastante nieve acumulada. Es una zona, pues, bastante propicia para que se desencadenen avalanches. Más fotografías os he puesto por aquí. A la izquierda también las cornisas estas de dos hermanas. Bueno, yo creo que es entre la hermana mayor y Peñalara. Se forman cornisas a veces considerables. O en otras zonas también, la fotografía a la derecha, el hoyo cerrado. Bueno, hay dos hoyos cerrados aquí en Guadarrama, que yo conozco. Este es el que está ya cerca del puerto de Agua Fría, ¿no? Un poco más al sur del nevero. Vemos aquí también cornisas. Y justo debajo de la cornisa, bueno, aquí se ve que ha habido una placa de viento que se ha desprendido. Y ha generado un pequeño alumno. Bueno, entonces, bueno, como vemos en zonas altas, pues, a veces sí hay condiciones para que se generen aludes, ¿no? Que pueda haber aludes. Bueno, también comento aquí ya en la fotografía, siempre que he podido, he puesto, siempre que es el autor, he intentado poner el autor de las fotos, ¿no? Cuando no lo sé, pues, no pongo nada. O en estos casos, como tenemos muchas fotos del equipo de nieve, si no recuerdo bien ahí, pues, pues, siempre que pongo aquí con el miedo, ¿no? En definitiva, que vemos que en zonas altas de la sierra de Guadarrama, pues, a veces hay condiciones para que se puedan generar avalanchas, ¿no? Estas avalanchas no son tan numerosas ni tan grandes como las de los Pirineos, por ejemplo, ¿no? Pero el caso es que sí hay un riesgo de que puedan afectar a gente, porque, como también todos conocemos, la afluencia de visitantes de nuestra sierra, pues, es altísima, ¿no? Un pantallazo de un periódico, bueno, de la de la SER, la noticia con el Parque de Guadarrama, el segundo más visitado de España, el segundo parque nacional más visitado en el año 16, en el que hubo, pues, más de dos millones de visitantes, ¿no? Dos millones cuatrocientos mil en ese año, por detrás tan solo del Teide, ¿no? Del Parque Nacional del Teide. Y, bueno, aquí he puesto una fotografía que ya sacó el otro día Francisco en sus presentaciones hasta cerca del país, del aparcamiento de Navacerrada, que, bueno, también los días que hace bueno y hay nieve, pues, los aparcamientos de Navacerrada y Cotó se ponen hasta arriba, hay una afluencia de gente masiva, no está controlado, además, el acceso, no está limitado, con lo cual, pues, sube muchísima gente. Hay a luz de naturales también, espontáneos, que se dicen, pero suelen ser evidentes sobre todo en los que, en el factor humano. Lo que tiene es verdad que aquí en la sierra de Guadarrama, sobre todo en los días que hace bueno, hay tanta gente a veces por la montaña que no es tan difícil que te pille un accidente, una luz de espontáneo, ¿no? O provocado por alguien que no sea de tu equipo, sino que esté más arriba, ¿no? Subiendo una canal y que alguien que esté más arriba subiendo también te provoca una luz y te pillen. Pero sí, el factor humano es fundamental. Por eso en los boletines de privado de luz también se habla, ¿no? De si hay probabilidad de que se generen luz espontáneos o no. La mayoría de los luzes de placa son provocados y los de fusión ya menos, hay más espontáneos. Con lo cual, bueno, es fácil ver situaciones como esta. La gente que sube a la montaña, pues los que subimos a la montaña, pues queremos también pasar un día ahí subiendo todo lo que podamos, haciendo canales para practicar, para cuando se hagan montañas más altas. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, una fotografía que está tomada por mi compañero también de AMED, en San Antonio Quirantes, en abril de 2009, que vemos por aquí subiendo la zona de Peñalara. Aquí a la derecha está la laguna, aunque no se ve la laguna de Peñalara. Y vemos aquí a cuatro montañeros subiendo por aquí, yendo hacia Peñalara y pasando por debajo de la zona de cornisas que hemos visto ya antes en alguna fotografía. Esta fotografía es muy luminosa y no se ven muy bien las sombras, pero sí se aprecian las cornisas y debajo de las cornisas. Aquí se ve que ha habido desprendimiento de cornisas. Parece que hay también alguna placa de viento, aquí unas placa más mates. Y de hecho, bueno, había habido ya algunas avalanchas, ¿no? Pero aún así, pues es fácil ver gente subiendo por la zona, por esta zona, ¿no? Pues aunque las avalanchas no sean ni muy grandes en general, ni muy numerosas, pues ya digo que con la afluencia de gente sí que hay cierta preocupación, ¿no? De que pueda haber accidentes, ¿no? Aquí en esta diapositiva son más fotografías tomadas el mismo día, también por mi compañero José Antonio. Aquí está tomada ya desde más hacia el este y se ve ya la laguna de Peñalara. Vemos por aquí por la izquierda por donde subían los montañeros, las cornisas, y se ve ya debajo como por aquí, veis que ahí hay un depósito de un pequeño alud que ha caído por aquí, por el tubo central de Peñalara. Y de hecho, estaban ya los vigilantes, habían intentado acordonar la zona ese día, se ve por aquí abajo que ahí estaba acordonada la zona, aquí con carteles avisando de riesgo de caída de cornisas de nieve. Bueno, entonces, bueno, aunque no sea la zona de mayor alud, de mayor cantidad de alpalancha, ni sean en general muy grandes, pues ya desde hace años se empezaron a emitir desde la Agencia Estatal de Metrología boletines de peligro de aludes en Guadarrama. Se están emitiendo desde hace unos años en la sierra de Guadarrama boletines de peligro de aludes, neumológicos, por la Agencia Estatal de Metrología. Ahora, los boletines de peligro de aludes se empezaron a hacer en la Agencia Estatal de Metrología en los años 80. Se empezaron elaborando, se empezó elaborando boletines en el Pirineo, aquí hay más peligro en nuestras montañas, ¿no? Desde los años 80 se emite un boletín para el Pirineo Navarro y Aragonés, con varias zonas, otro para el Pirineo Catalán. Y luego se han ido extendiendo a la Cordillera Cantábrica, donde se emite también un boletín para dos zonas, la de los picos de Europa, y otra para la zona de Peñalabra y Cordel, ¿no? Está en la zona de Altoja. Y luego, en la sierra de Guadarrama, desde el año 2009, se emiten boletines de peligro de aludes. Los de los Pirineos son diarios, todos los días en temporada invernal hay un boletín, mientras que los boletines de la Cordillera Cantábrica y el de la sierra de Guadarrama son semanales, para los fines de semana. Y más, no sé si los conoceréis, aquí os he puesto un enlace a la página web, donde se pueden ver. Entonces, aquí tenéis los boletos. La página de los boletines de peligro de aludes. En cuanto a la sierra de Guadarrama, pues ya la temporada ya se cerró. Ya si intentamos pinchar, ya pone que el último boletín se emitió el 12 de marzo, ya justo cuando empezó el confinamiento, pues ya se dejaron de emitirlo. Termina la temporada el 30 de abril. Bueno, en cuanto al boletín de peligro de aludes de la sierra de Guadarrama, que es en lo que nos vamos a centrar, se empezó a emitir más tarde que los del Pirineo, se empezaron a hacer boletines en el año 2009. Ya había habido accidentes antes, había habido accidentados por avolanchas aquí en la sierra de Guadarrama, pero no hubo una víctima mortal hasta el año 2009, que seguro que muchos recordáis que hubo una luz de placa ahí en la zona que estaba moviendo antes debajo de él. Por aquí veis en esta fotografía mi compañero Luis Pantoja. Entre la hermana mayor y Peñalara se le prendió una placa que vemos aquí en esta zona de izquierda, una placa relativamente grande. Se prendió y generó una avalancha por debajo que cayó por el tubo central de Peñalara. Y bueno, aquí a la derecha, esta es una fotografía del país, del equipo de rescate, pues pilló a un chaval que estaba haciendo montañismo, que lo reconozco con raquetas, y bueno, pues fue el primer fallecido por una luz de la sierra de Guadarrama. Sí rescatados, sí se rescata a gente con vida. Hay que ser siempre optimista, pero es verdad que lo que hay que intentar es que no te pillen la luz. No debes confiar en que te vayan a rescatar porque quien vaya contigo tiene que actuar muy rápidamente. Entonces tiene un cuarto de hora para sacarte si te quedas enterrado. Lo mejor es evitar la situación. Por eso hay que intentar llevar mucha precaución. Hay que intentar que no te pillen nunca ninguno, no arriesgarte, creo yo, porque te pueden sacar, pero mejor no pasar por esa experiencia. Afortunadamente no he visto ningún rescate, no he tenido que participar. Creo que si quedas parcialmente enterrado, es fácil ver, si pueden ver dónde estás, es fácil sacarte, pero si quedas completamente enterrado tienes en promedio un cuarto de hora para que te saquen. Entonces llamar al 112 está muy bien, pero normalmente no va a dar tiempo a que lleve un equipo de rescate. Depende de la gente con la que vayas. Por eso si realmente te metes en zona donde puede haber avalanchas y hay un peligro considerable, debe ser siempre llevando tu larva, tu TVA, detector de avalanchas, pero además tus compañeros, los que vayan contigo, tienen que saber, y tú mismo tienes que saber cómo actuar en caso de avalanchas, si no, lo más probable es que no te rescate. Saber tú y tus compañeros saber cómo reaccionar, haber hecho curso y haber practicado. Si no, te va a valer de poco llevar un arma. Si no hay nadie a tu alrededor, que sepa cómo manejarla y también que lleven ellos, tú para, y que sepan luego cavar y sacar. Llevar el casco fundamental para evitar los golpes en la cabeza. Por lo que he leído yo, sobre todo, y los libros de Bruce Tremper, que es el que más sabe de esto, según parece, en los Estados Unidos, el que más divulga sobre el Ludes, parece que es bastante efectivo porque lo que hace es que te ayuda a mantenerte a flote. En las avalanchas, cuanto más grande seas, eso te ayuda a quedarte arriba. Las cosas pequeñas tienden a enterrarse. El aire es que hace que te aumente mucho el volumen. Si tienes tiempo de eso, siempre que tengas tiempo y reflejos para activarlo, puedes ser como un flotador enorme y eso ayuda a que no quedes enterrado. Entonces, ayuda mucho por eso, porque es menos probable de que acabes enterrado por varios metros de nieve. Entonces, sí parece que es bastante efectivo. Es una cuestión de estratificación. Cuando hay partículas de distinto tamaño, pues la granja se da la rita al removerla. En esta diapositiva está tomada desde abajo. Aquí se ve arriba la placa que se desprendió fue por esta zona de aquí y cayó la nieve por el tubo. Y aquí vemos, por aquí estaba el equipo de rescate aún buscando al chaval. Aquí está la zona del depósito del alumno. Entonces, bueno, aquí esto fue ya lo que hizo que se pusiera ya en marcha también la generación de boletines de trigo de aludes en Guadarrama. Viendo el número de visitantes que había ya. Había bastante preocupación por el 112 de la Comunidad de Madrid de que se hicieron seguimientos y se empezaron a emitir boletines. La zona que abarcan los boletines actualmente es la que veis aquí en esta imagen, que está en verde. Son las zonas que han englobado cerca de todo el Parque Nacional y las zonas adyacentes que tienen una altitud superior a 1.500 metros. ¿Por qué lo de la altitud? Bueno, pues aquí a diferencia del Pirineo que los aludes a veces son de grandes dimensiones y llegan hasta el fondo de los valles, aquí son aludes menores que no llegan hasta abajo del todo no llegan no hay aludes conocidos hasta el fondo del valle y no suelen llegar más abajo de 1.600 metros de altitud ya suelen ser aludes hasta aquí. Lo que veis que engloba pues toda la zona que veis por aquí la cuerda larga entera Siete Picos la zona de la Mujer Muerta hacia el sur pues la sierra de la Peña del Águila la Peñota y luego el vacío de Peñalara y hacia el norte pues también la zona del Nevero el puerto de Navafría y bueno, se acaba ya por aquí el puerto de Linera que ya es cuando deja de haber altitudes por encima de 2.000 metros hacia el puerto de Somosierra pues ahí está el límite esta es la zona estudiada digamos la zona analizada para los boletines veis aquí en rojo tres zonas marcadas en Nevero Peñalara y Cerradillas esta es la zona donde solemos hacer las medidas necológicas sobre todo por la facilidad de acceso que hay puertos y se puede llegar rápidamente a zonas altas las medidas las toma el equipo de nieve de la Sierra de Guadarramas que es donde yo ahora soy coordinador y este equipo está formado por personal voluntario distintos organismos que son la Agencia Estatal de Metrología también participan agentes forestales de la Comunidad de Madrid de las comarcas de Peñalara y de Lozoya del Valle también hay agentes medioambientales de Castilla y León del lado de Segovia de la comarca de Nava Fría personal del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama también están los vigilantes también nos proporciona mucha información y luego otros colaboradores bueno nos echan la mano gente del centro de Esquí Nórdico y de Montaña de Nava Fría por ejemplo y algunos colaboradores de forma voluntaria este equipo está encargado de hacer las medidas neometrológicas para elaboración de los boletines de peligro de aludes es decir nosotros tomamos las medidas en campo la medida necológica necesaria y se las pasamos a los predictores que son los que elaboran los boletines los boletines en el caso de Guadarramas se emiten cada jueves en la temporada invernal y tienen validez para el fin de semana siguiente han pensado en que den un pronóstico en el peligro de aludes para los fines de semana que es cuando hay más concentración de gente últimamente cada vez hay más gente también en tres semanas bueno no voy a meter mucho en cómo qué es lo que se analiza para para elaborar los boletines de peligro de aludes no voy a entrar en muchos detalles técnicos si hubiera interés aquí en el club para ver con más detalle las cuestiones técnicas ya podríamos prepararlas adelante pero bueno así solamente contando muy rápidamente qué es lo que tenemos que tener en cuenta para elaborar los boletines pues ya os digo que la elaboración de un boletín de privado de aludes es muy compleja porque no es nada sencilla intervienen muchos factores en el desencadenamiento de aludes entonces hay una parte meteorológica que sin duda influye es el tiempo atmosférico que se prevé qué va a hacer si va a haber nevadas fuertes si esperan lluvias intensas que puedan también humedecer el manto viento etcétera también influye el terreno por qué zona nos vayamos a desplazar la pendiente del terreno fundamental seguramente sabréis los aludes se suelen producir en zonas con una pendiente considerable entre unos 25 y 45 grados normalmente pendientes menores no suele haber aludes porque aunque se desprenda la nieve ya no hay una pendiente suficiente para caer y en pendientes mayores pues ya se suele pulgar espontáneamente la nieve y no se suele acumular mucha muy alta pero también influye la exposición del terreno si es una madera orientada al este al oeste al norte la altitud bueno luego otro factor que hay que tener en cuenta que es fundamental por eso está marcado aquí en rojo es la estabilidad del manto nivoso que bueno puede haber más o menos aludes para depender en gran medida de cómo sea el manto nivoso y qué características tenga qué capas tenga y qué estabilidad tenga algo de cohesión hay internamente y eso es muy difícil de saber a no ser que que lo analices no hay otro remedio que coger una pala y ponerte a cavar y ver cómo está el manto eso es la labor fundamental de los equipos de nieve y hacer medidas de la estabilidad del manto nivoso y también hay que tener en cuenta que influye aquí en punto 4 que he puesto la interacción con el manto vamos a incluir nosotros mismos gran parte de los aludes la mayoría de los aludes que generan accidentes están provocados por excursionistas por montañeros esquiadores que caminan sobre el manto mosquían y su propio peso añadido son los que hacen ya que un manto inestable pues ya se venga abajo entonces son muchos los factores que hay que tener en cuenta y no es nada sencillo prever los aludes entonces bueno la estabilidad del manto que os comentaba antes que es fundamental pues va a depender de cómo se encuentra el manto nivoso esto lo voy a ver muy rápidamente para no alargarme demasiado el manto nivoso pues va a estar formado por distintas capas de nieve cada capa pues tiene las características dependiendo de las condiciones que hubo en el momento de la nevada cada capa correspondiente a una nevada o bien a un episodio de viento también puede ser que le haya acumulado el viento la nieve venteada la nieve reciente que se haya llevado el viento desplazada según cómo haya caído la nieve si ha caído con viento fuerte viento a qué temperatura cayó si era nieve seca o nieve en cambio húmeda si eran temperaturas cercanas a 0 grados etcétera pues van a influir en las características de cada capa de nieve del manto y luego una vez que cae la nieve y se va acumulando en el manto va evolucionando de forma continua desde que se cae hasta que a medida que pasa el tiempo también se va a ir transformando entonces las características de las capas que hay internas van a ir variando con el paso del tiempo puede ser que aumente la temperatura y empiece a fusionarse o que caiga lluvia después etcétera entonces es fundamental conocer el analizar el manto de la nieve hasta abajo para saber cómo se encuentra el manto si es estable o no también hay que mirar cuando se analiza el manto de nieve pues un aspecto fundamental es ver si existen capas débiles que suelen estar formadas por nieve granulada tenéis aquí esta fotografía de la izquierda que es esta nieve que vemos cuando hay cuando nieva nieve que cae en nubes de estas de estilo cumulonimbo cumulos estilo nubes de tormenta típicas en invierno pues caen estas bolas de nieve que parecen polispano redondas estas son pueden formar capas muy frágiles que tienen muy poca cohesión y además son persistentes y luego nieva por encima se puede crear una capa de nieve granulada que es muy fácilmente que que capas de caeta por encima más compactas jureden sobre ella y se produzca una lombra también son peligrosas capas que puedan quedar enterradas de escarcha la escarcha que se forma por las noches en zonas de nieve pues a veces es bastante una capa considerable que es aquí que son pues cristales de hielo con forma de pluma y si una si una capa de escarcha si no se repite la escarcha durante el día porque haya temperaturas bajas o sea una flor de sombra y nieva por encima se puede quedar enterrada una capa también de escarcha que es también muy peligrosa para la generación de aludes porque además son capas que duran mucho pueden estar meses ahí debajo del manto o también puede haber capas de cubiletes o paras planas que bueno esto ya nieve transformada la nieve cuando se queda dentro de el manto enterrada si hay gradientes de temperaturas fuertes se pueden transformar la nieve reciente se va transformando en otro tipo de grano y pueden llegar a formarse cubiletes o paras planas que son también capas muy frágiles y muy peligrosas para los aludes porque pueden quedarse enterradas durante durante meses también son peligrosas las placas de viento que también muchos conocéis ¿no? moveros por la montaña las placas de viento ¿cómo se forman? pues las forma el viento como su nombre indica cuando sopla el viento un viento mediano o fuerte por una ladera aquí veis este dibujo de aquí de la izquierda el viento soplando en este caso del oeste pues se lleva la nieve sobre todo si es nieve reciente nieve poco densa nieve seca la arrastra el viento y luego al cruzar la otra ladera la ladera de sotaviento el viento ya se hacía mayna y se tiende a ir acumulando la nieve ¿no? se suelen formar las cornisas que hemos visto antes las crestas y debajo de las cornisas pues suele haber placas de viento de nieve acumuladas por el viento ¿no? estas son placas de nieve son más la nieve relativamente compacta ¿no? entonces si las placas de viento se forman sobre otras capas más débiles es fácil que se produzcan luego aludes de placa ¿no? que son muy habituales a la misma rama que se rompa esa placa y pues se genere una rama también se forman capas de viento como veis aquí de placas de viento si hay un viento cruzado en las zonas donde más resguardas al viento pues se produce una carga cruzada y también se pueden formar placas de viento en los lados laterales de los barrancos o en los collados también es muy típico que pase el viento de un lado a otro y se acumulen debajo y se formen debajo estas placas de viento como era como la que hemos visto antes la zona esta entre la hermana mayor y Peñalada los aludes de placa se suele hablar de aludes de placa siempre que tengan una estructura se haya formado una placa que es la capa superior de la nieve que sea una capa así más dura y compacta que las de abajo y que al por una sobrecata al andarte por encima o bien si hay una sobrecarga porque nieve encima o solamente el peso que soporta la placa porque nieve encima o llueva o bien caiga una cornisa sobre la placa esta placa se resquebraja digamos y cae entonces hay diferentes tipos de placa la típica placa de viento si está formada por el viento es una placa seca que es formada por nieve reciente pero que la va compactando el viento el viento va rompiendo los cristalitos de nieve y los va compactando haciendo más compacto y hace que tenga estructura de cámar entonces esa sería una placa de nieve seca y sin embargo si se forma una placa con viento pero la nieve no es tan seca sino ya es una nieve un poco húmeda con temperaturas cercanas a 0 grados puede haber una placa pero que no sea nieve tan seca sino más la placa de nieve húmeda entonces esos son los tipos de placa digamos que puede haber aludes de placa atípicos que se desprende la placa y cae y hay a veces otros que se rompe la placa y va arrastrando nieve tipo polvo en fin entonces todas estas cosas que hay que tener en cuenta para la hora de elaborar un boletín de peligro de aludes pues son las que se intentan medir en las observaciones nivológicas que hacen los equipos de nieve se dedican a eso se dedican a subir a la montaña y hacer observaciones para ver cómo se encuentra el mando y evaluar su estabilidad ¿dónde se hacen las observaciones? pues lo suyo es buscar zonas que tengan unas características similares a la zona en la que cabe esperar que se buscan aludes que tengan pues una altitud similar la pendiente que sea parecida la orientación también para que las características sean parecidas pero por supuesto lo que no hay que hacer es irse justo a la zona donde espera que tenga la luz donde vas a ir ahí a los tubos de Peñalara a ver si a ponerte con la pala a acabar a ver cómo se encuentra el manto para que te caigan encima entonces hay que buscar zonas digamos de muestre o que sean condiciones parecidas pero que el riesgo de que se produzca el accidente sea mínimo porque suele ser laderas con pendiente parecidas a esa altitud de esa orientación pero laderas pequeñitas que en caso de que caiga algo pues no te vaya a arrastrar a ti la avalancha que genere y se toman medidas en esa zona lo que se hace es analizar el manto esas medidas son representativas de ese lugar entonces hay que hacer medidas en distintas zonas para saber cómo está todo para tener una idea de cómo están las condiciones en todo el sistema montañoso no vale hacerlas en un punto y ya está hay que hacerlas en varios sitios que sean representativos para poder hacer una buena idea con lo cual esto pues es bastante trabajoso las medidas hay que hacerlas en zonas altas claro si quieres evaluar donde hay peligro las nubes tenemos que ir a nuestras zonas normalmente por encima de 2.100 metros de altitud en las zonas que se han agitado que tiene que subir para arriba con todos los trastos con la pala las zonas y tal y poder hacer medidas entonces bueno algunas medidas que suelen hacer aquí veis aquí estamos con unos agentes forestales haciendo un sondeo por golpeo que se trata de una sonda metálica aquí está medio clavar la pones en la nieve tiene una varilla arriba y un peso un peso que dejas caer desde una altura determinada la varilla está graduada viene aquí no se ve pero está graduada con la escala y en centímetros entonces lo que haces es ir tirando el peso desde una altura determinada lo sueltas la sonda se va hundiendo con cada golpe y vas a no tanto en esta ficha que veis aquí a la derecha cuando cuánto se hunde en cada golpe o en cada conjunto de golpes que suelen hacer varios a la vez entonces con eso se obtiene un perfil un sondeo en el que vas viendo pues cuál es la consistencia de cada capa en todo el espesor del mando entonces esta medida bueno está muy bien porque son bastante objetivas no depende de que lo haga y puede hacerlo personal no especializado porque le explica cómo hacerlo le das un cursillo y bueno relativamente fácil de hacer lo que tiene es que esto es muy laborioso después tirar una hora o dos horas y si vas a analizar un metro y medio o un metro de nieve dando golpecitos y dejando caer la sombra apuntando y apuntando el papel es muy laborioso los días que hace bueno como este que veis aquí pues muy bien te dirás ahí una hora o dos al sol en la nieve y bueno te da el aire y muy bien pues estás en contacto con la nieve pero los días que hace malo tomar medidas de esto la verdad es que es un objetivo calvario tienes que apuntarlo en un papel y si estás con nieve con una nevada fuerte o con lluvia que es casi peor apuntando ahí cayéndote encima pues bastante pesado con esta ficha luego sacan gráficos como veis aquí a la derecha y se envían a los proyectores también se hacen perfiles estos aquí gráficos que estos son más rápidos de hacer pero también bastante laboriosos que consisten en cavar básicamente en cavar el manto hasta la base del manto hacer un corte vertical y lo que se hace es analizar las distintas capas que hay ver qué grosor tiene cada capa el tipo de grano tipo de nieve que hay en cada capa su densidad la dureza la cantidad de agua que tiene contenido de agua líquida si es manto húmedo o seco la temperatura también como hemos visto antes si hay un ingrediente de temperatura fuerte se pueden formar cubiletes o caras planas entonces está bien tener medidas también de temperatura en todo el apresor del manto para ver si es posible que se hayan formado este tipo de granos entonces bueno esto es también laborioso pero bueno no se tarda tanto con un sondeo biológico y se proporciona mucha información aquí veis bueno aquí veis a un compañero veis con una lupa están haciendo mirando la imagen del centro mirando el tipo de grano en cada capa se coge un poco una muestra y con la lupa se analiza a ver qué tipo de grano de nieve hay aquí la izquierda tomando medidas del espesor de cada capa porque a la derecha mi compañera se está tomando medidas de temperatura con las medidas del perfil estratigráfico pues hace también unos gráficos parecidos a los que hemos visto antes del sondeo por golpeo y se pone aquí toda la información del tipo de grano la dureza la densidad y lo mismo se envía esta información a los predictores y bueno y por último se hacen también test de estabilidad que a lo mejor habéis visto por ahí en vídeos o con gente que se ha visto haciendo sondeos nevológicos pues son una serie de medidas que se hacen con una pala se aísla normalmente un bloque de nieve y con una pala pues haces distintas pruebas para ver si hay capas inestables si hay capas frágiles y también es típico bueno hay distintos tipos de test no lo voy a contar ahora porque esto sería un poco largo pero bueno se ha ido a un bloque de nieve se pone la pala encima y se van dando una serie de golpes más logísticos al principio y más fuertes después y viendo en qué momento el bloque de nieve colapsa pues es una forma de estimar la probabilidad la inestabilidad del manado sobre todo es útil para ver si hay una probabilidad alta de que se puedan producir a luz de placa en fin estas son las medidas que se toman y que se envían a los predictores entonces como os he comentado antes pues bueno la mayoría de las fotos que se ven por ahí suelen ser días que hace bueno cuando hace bueno cuando ya si te relajas puedes hacer fotografías pero las medidas pues se hacen dar o haga malo entonces aquí por ejemplo en Nueva Rama los boletines se emiten los jueves las medidas las hacemos los miércoles entonces haga bueno o haga malo subimos para arriba entonces aquí veis una fotografía de un forestal en el regreso de un sondeo oligológico un día que no hacía tan bueno como se lo hace en la foto que venía pues eso congelado por eso también en estos equipos el personal que participa es personal voluntario aparte de tener ciertos conocimientos para hacer ni ebológicos digamos pues hace falta tener condiciones físicas y estar preparado para subirse a la montaña a la zona pues de media montaña pero en condiciones que a veces son muy malas hay que subir haga bueno o haga malo y entonces por eso pues no se tiene que hacer buscar entre gente pues aficionada a la montaña y además dispuesta a subir independientemente de las condiciones que hayan bueno con toda esta información que os he contado que se toman los sondeos se envía a los predictores y ya se los predictores emiten los boletines de peligro de aludes aquí tenéis un boletín bueno este año que bueno ha sido tan triste no merece la pena poner ninguno de este año este es de 2018 que fue el último año que hubo nieve de forma considerable este es un boletín de marzo de 2018 entonces en los boletines viene al principio una serie de lo que os estaba contando antes en la web viene al principio una serie de iconos que resumen la información que hay el peligro de aludes para los fines de semana era relativamente alto peligro 3 bueno era de 2 subiendo a 3 para el primer día para el viernes y luego el sábado y el domingo a nivel peligro 3 miren luego bueno estos iconos ahora comentaré algo son iconos que están estamparizados para que sean iguales en todos los boletines de peligro de aludes europeos y después de los iconos en que te ponen bueno de los iconos también el peligro de alud qué problemas cabe esperar de aludes qué tipo de problemas hay si es por peligro de nieve venteada de calla placas o nieve reciente o nieve puede haber aludes de fusión etcétera son estos iconos que hay por aquí el tamaño también viene el tamaño 3 te dice también el tamaño de aludes que cabe esperar y bueno otra serie y debajo después de los iconos viene una descripción del estado del manto que aquí escribe pues esa información que han cogido que hemos proporcionado del equipo de nieve ese resumen de cómo estaba el manto los días anteriores las condiciones metodológicas que había si había habido aludes o no si se han visto aludes recientes si hay capas de frágiles persistentes en el interior del manto etcétera aquí por ejemplo se habla de observar las luminosas cornisas y placas de viento en crestas y collados en sardellas etcétera y luego una predicción de cómo se espera que evolucione el manto en el fin de semana y si se espera que se va a estabilizar o al revés pueda aumentar el peligro de aludes los iconos que os he comentado antes pues se sigue la escala europea del peligro de aludes para los iconos del peligro de aludes es esta aquí que veis la E-A-W-S que es una unión de servicios europeos de previsión de aludes que han estandarizado pues los cinco niveles de peligro esto es para Europa en América en Estados Unidos yo creo que siguen también cinco niveles y entonces hay cinco grados de peligro desde el uno al cinco el uno es débil durante pues vemos que el manto está bien estabilizado y que solo se espera aludes en zonas muy propicias muy desfavorables y que sean aludes pequeños o en todo caso medianos ya con nivel dos pues el peligro mayor ya se puede haber aludes ya más grandes ya aquí hay que llevar cuidado por haber aludes capaz de garantizar una persona y ya con tres cuatro o cinco pues va aumentando cada vez más el peligro de aludes también el tamaño de aludes se sigue el mismo criterio para todos los servicios europeos la de uno a cinco un alude tamaño uno son las pequeñas coladas que son habituales que no suelen producir pueden enterrar pero no completamente se puede llevar a matar la luz mediana y ya pueden ser mortal aludes de tres hasta cinco aludes tremendo esto que destruyen toda la madera hasta el fondo del valle los iconos de problemas típicos de aludes aquí los tenéis resumidos están también estandarizados de qué peligro qué tipo de peligro cabe esperar si hay puede haber aludes por nieve reciente nieve venteada son las placas capas débiles persistentes capas enterradas débiles peligro de aludes por nieve húmeda de fusión o deslizamientos basales son aludes de estos que se va todo el manto hasta la base y se desprende toda la madera y bueno ya el último apartado que tengo en mis presentaciones después de toda esta parte así un poquito más teórica qué aludes se observan en Guadarrama o que hoy se hemos observado desde el equipo de nieve en los últimos años pues bueno ya como os he comentado antes son aludes normalmente no de un tamaño muy grande que bueno luego ya veremos que a veces hay sorpresas los tipos de aludes pues los más habituales por este orden son aludes de placa son sin duda los más frecuentes en nuestra sierra aquí veis a la izquierda una luz de placa ya hemos visto antes alguno en la zona de dos hermanas este fue el año pasado a pesar de que hubo poca nieve la temporada pasada pues aquí veis una luz de placa también en la zona de Peñalara como por aquí se ha desprendido la placa hacia abajo este es enero de 2019 también hay aludes de fusión estos aquí veis a la derecha una luz de fusión también en la zona de Peñalara que son más típicos de la época de la primavera cuando ya empiezan a subir las temperaturas la nieve se vuelve húmeda ya cuando llega un momento en que se vuelve inestable y caen los aludes de placa como el de la izquierda tienen una salida lineal se rompe una placa se va todo para abajo mientras que los de fusión tienen una salida puntual veis que empieza en un punto y la nieve empieza a caer al final de la luz que veis aquí una nube de polvo que se ve que estaba cayendo nieve reciente que llegó hasta el refugio no lo destruyó pero creo que sí que hubo algún hubo heridos y en realidad fue una una luz de lo que se llama una luz de placa friable que veis aquí en la derecha en la fotografía fue debido a una placa friable que son placas también blandas formadas con viento pero un viento no muy fuerte entonces puede haber nieve reciente pero que tenga cierta estructura de placa y que se desprenda en forma de placa como lo que veis aquí esta placa se desprendió de la hermana mayor y cayó por la ladera arrastrando la nieve en polvo que había entonces se formó un pequeño puertalud mediano digamos de nieve reciente entonces también hay algunos que yo ya digo no son tan habituales como los de placa aludes de fondo no se conocen aludes de fondo en Guadarrama aludes estos en los que se va todo el manto y se desprende todo porque una sierra de Guadarrama es muy rugosa los aludes de fondo son típicos de laderas inclinadas sobre un suelo liso son estas herbáceas los pirineos sí son típicos o zonas de de roca pero roca muy lisa aquí tenemos aquí tenemos una roca muy áspera muy áspera siempre muy rugoso el terreno también hay bastante arbolado y vegetación con lo cual no se observan aludes o al menos no de momento no hay registrado salud de fondo en cuanto a las zonas en las que se suelen registrar pues aquí os he puesto una imagen que está sacada del trabajo que hizo mi compañero Otoño que está también en el equipo de nieve y trabaja en el observatorio de la cerrada hicieron bueno él junto con Luis Pantoja que es el jefe del observatorio y Esther pues estuvieron durante varios años haciendo un registro de aludes observados en el macizo de Peñalaga y aquí hicieron con ello se hizo un trabajo que es una nota técnica que se ha publicado en Albed aquí viene el enlace donde lo podéis descargar pues es un pequeño estudio de aludes observados de entre los años 2009 y 2015 desde que empezó se empezaron a emitir los boletines de peligro de aludes hasta 6 años después con los aludes observados o registrados en la zona de Peñalaga entonces aquí están cartografiados los aludes de los que se tiene constancia con el tipo de alud también según el color entonces vemos que los aludes pues son de tamaño pequeño y mediano y suelen caer pues del justo de la zona debajo de las cornisas que se forman por aquí por el macizo hacia las huellas la forma de las huellas y vemos que está marcado el que os he enseñado antes del refugio de Zabala el que cayó de la hermana mayor bueno hay muchos por la zona de los tubos de Peñalara y también por el norte se observan menos pero también es una zona menos que hacia la laguna de los pájaros y por ahí zona menos transitada aquí se ven bastantes aludes de fusión en primera vez y luego vemos y luego vemos que en cambio la zona de la vertiente que da hacia Segovia pues hay muy aquí hay un pequeño alud registrado hay muchos menos aludes bueno esto es debido a que esa zona menos transitada pero también aquí bueno aquí como los vientos predominantes son del oeste sobre todo pues suele suele acumularse la nieve en las laderas que están al este o el sureste más bien hasta la ladera de las ollas precisamente por eso se formaron en su día las ollas ollas glaciares entonces es la zona donde suele haber mayor acumulación de nieve y mayor peligro de alude no son buenas justicias por la pendiente para que haya peñaludes también sacado el nuevo trabajo aquí veis un gráfico en el que se representa el perfil de las trayectorias de los alumnos del Magistro y Peñalara se ve dónde empiezan y hasta dónde llegaron y entonces vemos que bueno no son muy largos pero bueno llegan hasta hasta unos 400 metros de longitud ¿no? aquí este verde que es de Puebla Cajia yo creo que es el de Zabala imagino y bueno hay bastante alude de tamaño pequeña esto es solamente la zona del Magistro de Peñalara que es la zona más transitada y la más conocida pero también hay aludes en otras zonas del Magistro en concreto bueno aquí os he puesto unas fotografías de daños producidos por unos aludes ya de un tamaño grande hace dos temporadas en 2018 ya nos habían avisado los agentes forestales de que habían visto desde abajo del valle en marzo o en abril se habían visto daños por aludes ya que estaban considerables más al norte de Peñalara y la zona del puerto de las Calderuelas habían visto con climáticos daños considerables y luego ya cuando una vez que se fue la nieve fueron y luego nos llevaron a ver los daños que se habían producido en la zona entonces aquí veis unas fotografías de la zona del puerto de Calderuelas de mayo de 2018 aquí tenéis el coche de los forestales la patrulla esto está sobre una pista forestal que hay y veis como hay una zona de arbolado que ha quedado totalmente arrasada por una luz pero que caían de arriba de la ladera esto está en media ladera y como hasta abajo del puerto está esto totalmente arrasado creo que hay una fotografía aquí más de cerca se ven los los pinos que hay en ese pasillo que se ve ahí tronchados a una altura estaban como a un metro y medio dos metros partidos todos los pinos todo el bosque arrasado hasta abajo esto ya son aludes de un tamaño considerable mirando hacia arriba bueno en realidad eran dos estas están mezcladas las fotografías de dos aludes grandes como allí de la pista hacia arriba se ve pues que aquí esperaba nieve en mayo de 2018 que había caído la avalancha desde ahí arriba y vemos aquí también todo el arborado que había arrancado del cuajo vemos por aquí arrancado desde raíz muchos árboles y otros tronchados entonces vemos que estos son aludes considerables esta es una zona que es muy poco transitada afortunadamente no suele ir allí mucha gente más que los corzos y los forestales pero vemos que aunque en Guadarrama los aludes sean en general modestos y pequeñitos pues no son descartables en algunos casos y aludes más grandes más considerables esto es lo que os he enseñado en la fotografía aquí saca un pantallazo del SIGPAR estas fotos que os he enseñado son tomadas aquí en esta pista forestal que veis tan blanco esta pista blanca en la zona del puerto de las Calderuelas entre las Calderuelas y el puerto de Malagosto y es una zona no muy alta porque aquí vemos que han caído los aludes han caído por aquí en este pequeño cuenco glacial que hay por aquí y por aquí bueno nosotros el primero la primera fotografía que llegaba hasta abajo creo que era aquí todo este valle la zona que había quedado arrasada entonces vemos ya aquí mirando los mapas del geográfico vemos que es una zona en la que si veis en verde la zona con vegetación ya estaba bastante peladilla pero bueno se veían zonas verdes por debajo que estas son las que quedaron arrasadas con los aludes grandes de hace dos temporadas vemos que es una zona en la que seguramente sean habituales los aludes porque la vegetación no llega a consolidarse y vemos que bueno es una ladera las crestas están a poco más de dos mil metros en altitud y pasa que es una zona que veis aquí está orientada al norte-sur con lo cual yo creo que es una zona especialmente propicia aquí a que haya acumulación de nieve por el viento en la cuerda larga por ejemplo que haya altitudes mayores y podrías pensar que allí debería haber más más problema que va por aludes al estar orientada a este oeste precisamente no es tan problemática como la zona de peñalar al puerto de navafría que tiene más orientación norte-sur y sobre todo a los cargos como es también hemos visto ese mismo año aunque no tengo fotografías también hubo aludes relativamente grandes en otras ollas que hay también en esta zona aquí en la zona de hoyo cerrado que está más al sur de las caldehuelas entre el puerto de navafría y el puerto y la zona de de peñalar aquí hemos también ha ido sobre ellos glaciares con pendiente bastante vertical en las paredes y lo mismo aquí ya las alturas son mayores y vemos que ahí está bastante pelado de vegetación que son zonas hasta aquí en hoyo cerrado hoyo pollales seguramente allá vayan lanchas de un tamaño ya respetable cada cierto tiempo aquí también fuimos con los ferreres forestales y había daños había árboles arrancados de cuajo en el fondo del hoyo que había caído alguna avalancha desde arriba en fin que bueno que esto es lo que os quería contar que tenemos aquí una sierra pequeñita modesta pero que aunque no haya en general peligro de aludes muy grande pues bueno siempre conviene tener precaución porque aludes hay algunos y ya veis que si os diera por meteros por zona recóndita poco transitada pues también podéis encontraros algunos también de un tamaño ya más considerable ¡Gracias! Gracias por ver el video.